Un hombre de edad ya con algunos problemas cardíacos, bueno, asaltado en la ciudad de la cumbre y lo golpea mucho y mal y en esa situación muere. Y bueno, dos años después prácticamente, no, prácticamente no, dos años, está llevado a juicio y bueno, ya estamos en las primeras audiencias con la recepción de los testimonios, yo ahí estoy como querellante, otro muy conocido abogado de la zona como el doctor Valentini está de defensor de uno de ellos, son cinco los acusados, cada uno tiene su abogado. Y bueno, estamos en ese trabajo. ¿Cómo puede avanzar la causa, doctor? ¿Y en qué puede derivar esto? ¿En qué condena podemos terminar? Y lo que vamos a pedir la querella desde ya va a pedir la prisión perpetua, porque, bueno, es lo que marca como pena máxima el código penal y creo que realmente lo amerita este caso. Ha habido mucha crueldad, mucho desprecio por la vida por parte de estos señores que entraron a asaltar. ¿Y dónde son los acusados? Hay uno de La Rioja, otro de Córdoba, otro de La Cumbre y dos de Córdoba son. O sea que se ve que se había armado una especie de banda ad hoc, digamos. ¿Alguno sindicado en particular como el autor o les cabería la pena a todos por igual? No, probablemente alguno, eso es el trabajo que se está haciendo, todos están acusados por lo mismo, pero hay algunos cuyas pruebas son más débiles. Pero yo calculo que tres, por lo menos, van a tener esta sanción. Bueno, es lo que vamos a pedir, es un juicio por jurado, o sea que eso es interesante, trabaja la gente común, que son los que van en definitiva a decidir, porque son 12 jurados más los tres jueces, y bueno, la mayoría es el jurado. Y bueno, por ahí hay gente que dice que la intervención del jurado a veces tiene en cuenta más cuestiones sentimentales o cuestiones que van más allá de lo jurídico, pero a mí eso no me parece mal, todo lo contrario. En todos estos casos es muy importante que la sociedad, a través de estos jurados que son elegidos por sorteo, no hay ninguna preferencia, está como más representada la sociedad. De hecho, el juicio por jurado ha sido establecido ya en la Constitución de 1853 y nunca se cumplió en el país, y desde hace unos pocos años se está empezando a trabajar y yo creo que los resultados son muy positivos. ¿Es optimista dentro de este caso usted de que definitivamente se culpe? ¿Y cuántos precedentes hay de este tipo? Y no hay demasiados en la provincia, pero bueno, afortunadamente para la sociedad, pero hay, ha habido unos casos, algunos recientes sobre este tema. Ha tenido bastante repercusión, en su momento salió en los principales diarios de la provincia y del país también. Y bueno, ahora los vamos a esperar a ustedes, también sería interesante que la presencia periodística, fundamentalmente en el momento que se puede estar, que es en los alegatos, ¿no? ¿Cuándo se prevé esto? Y yo calculo en unos 15 días, porque todavía el lunes que viene, viene la tercera audiencia donde creo yo que van a ser los últimos testigos los que van a deponer. Y todas las demás pruebas ya están incorporadas en la misma vista de causa y el otro que calculo, no sé la fecha, la fijan los jueces en base a su disponibilidad y los jurados, por supuesto, pero yo calculo que a la semana, o sea que de ahora a unos 15 días vamos a tener los alegatos y el fallo seguramente. Gracias. 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 Gracias.